El que quiere es perrear en el Salvador toda la noche, como dice Ella desaparece, pero parece que no le da nada No hace un baño de hacer, y se ha perdido en la semana Se os hará vivir, y salir sin querer se va Cuando estoy encima de ti, de ti, mami yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí, se la cante tú y yo El que se sepa la próxima canción, que la cante conmigo, el que no y ustedes saben, disfrute del momento, disfrute de la noche ¡Feliz! 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 Música Música No te alcanzo lo que romansé Siempre pasa que yo pienso lo que no me canso Último que es verdad me digo con rechance No sé si es verdad pero si va a volver a avanzar No te soy despierto Hoy se ríe por lo que haya suelto Su sentimiento el corazón es cierto De mi parte siempre van a recibir lo mejor, siempre van a recibir Muchas bendiciones, muchas cosas buenas, mucho cariño, mucho amor Gracias de corazón